Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Deportivo Pasto contra Rionegro Águilas. Abre el juego y lateraliza el ataque. Intenta alejar el peligro de su área. Se lanzan con todo en la contra. Rionegro Águilas juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Estamos llegando a la media hora de esta primera parte. Hay una pasividad excesiva en ambos equipos y como consecuencia el nivel del encuentro es... ¡Dentro al arco! La pelota pasa arrosando el palo derecho. Un buen intento. Quizás merecía más. La saca fuerte allá arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Envío largo del arquero. Gran corte, intercepta y gana el balón. Intenta, le pegó. Esa pelota tenía destino de gol. De hecho, muchos ya lo estaban gritando. Una respuesta heroica del arquero. Saca la pelota y aleja el peligro. ¡No va más! Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está... Esto está cero a cero. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Mira el reloj y marca! 15 minutos de esta segunda mitad. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Mucha marca en la mitad de la cancha. Falta ingenio, falta creatividad. Porque así va a ser difícil que rompan el empate. Se la saca de encima. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La juega bien hacia adelante. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La tira larga cerca del área. ¡Achala! Pelotazo largo y al hueco. Termino el peligro desviando el centro. Saqué desde la esquina. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea. Listo para ingresar al campo de juego. Se vienen dos cambios juntos. ¿Qué me contás, Diego? ¿Será que también habrá un cambio de sistema? Brillante resolución. Magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Valen viva larga. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. ¡Esta es Clara! ¡Puede pegarle! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Extraordinario arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol captado. ¡Pase largo el hueco! Trata de alejar el peligro con el despeje. Suena el siluato del juez. ¡Esto se ha terminado! Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. Mucho orden, mucha táctica, mucha estrategia, mucho criterio para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol.